Agudeza Acuity Acuity La agudeza se abre paso. Acuity breaks through. Acuity breaks through. La plomada The plum The plum La confianza es tranquilizadora. The confidence is reassuring. The confidence Codicia Greed Greed La codicia devora. Greed devours. Greed devours. La clemencia The clemency The clemency Clemencia perdona. Clemency forgives. Clemency forgives. La colaboración The collaboration The collaboration La colaboración se construye. Collaboration builds. Collaboration builds. La compasión Compassion Compassion La compasión consuela. Compassion consoles. Compassion consoles. La constancia. The constancy. The constancy. La coherencia persiste. Consistency persists. Consistency persists. La creatividad. Creativity. Creativity. La creatividad inventa. Creativity invents. Creativity invents. Decencia. Decency. 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 Respetos de decencia. Decency respects. Decency respects. El deleite. The delight. The delight. Sabores delicias. Delight savers. Delight savers. La determinación. The determination. The determination. Determinación lograda. Determination achieved. Determinación achieved. Discreción. Discretion. Discretion. La discreción protege. Discretion protects. Discretion protects. La disponibilidad. Discretion. The availability. The availability. La disponibilidad ayuda. Discretion. Availability helps. Availability helps. El dolor. Pain. Pain. El dolor enseña Pain teaches Pain teaches La emoción The excitement The excitement La emoción se aviva The excitement enlivens The excitement enlivens Equanimidad Equanimity Equanimity Saldos de equanimidad Equanimity balances Equanimity balances Éxtasis Éxtasy El éxtasis se hace cargo Éxtasy takes over Éxtasy takes over Dicha Bliss Bliss Felicidad total Complete bliss Complete bliss La firmeza The firmness The firmness Soportes de firmeza Firmness supports Firmness supports Frugalidad Frugality Frugality La frugalidad salva Frugality saves Frugality saves La generosidad Generosity Generosity La generosidad comparte Generosity shares Generosity shares Harmonia Harmony Harmony La armonía une Harmony unites Harmony unites Hilaridad Hilarity Hilarity La hilaridad divierte The hilarity amuses The hilarity amuses Humildad Humility Humility La humildad crece Humility grows Humility grows Indulgencia Indulgence Indulgence La indulgencia perdona Indulgence forgives Indulgence Indulgence forgives Indulgence Growns Lyric Bend Disguster 結 I